Bueno, buenas noches, de parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Sociología y la Cátedra Manuel Mora, queremos darles a todos una bienvenida. Nos han informado que vienen más personas en camino, pero tuvimos la dificultad de que hubo un accidente de tránsito aquí nomás y eso está generando una presa enorme, tanto para los buses como para los carros. Entonces, eso nos está atrasando mucho en la actividad. Hay personas que aquí han llegado desde las 5, entonces creo que por respeto a ellos es mejor empezar de una vez. El día de hoy tenemos al doctor Manuel Mora con nosotros y lo que queremos en esta conferencia es tratar de mostrar con la erudición de don Arnoldo lo que hemos titulado como Manuel Mora, figura sobresaliente de la política costarricense. A lo largo de este mes hemos estado realizando una vez por semana diferentes conversatorios alrededor de la figura de don Manuel Mora, dado que este mes se celebra su natalicio y queríamos aportar a esto esta conferencia con don Arnoldo. Queremos agradecerles a todos y a todas que hayan podido llegar. Quisiéramos informarles que los baños están al final del pasillo, si los necesitan, y aquí en el primer piso hay un surtidor de agua en caso de que alguno necesite tomar. Les agradecemos mucho el tiempo que ustedes nos regalan al estar acá y quisiera pedirle al doctor Germán Chacón Araya que pudiera hacernos una pequeña introducción. Buenas noches a todas y a todos. Realmente, don Arnoldo, desde hace dos años, ha venido dentro del marco de la cátedra Manuel Mora, siendo una pieza esencial para conocer a través de su pensamiento, del pensamiento de Arnoldo, la figura de Manuel Mora. Manuel Mora, sin lugar a dudas, es una de las figuras más sobresalientes del siglo XX. Realmente, en palabras del mismo don Arnoldo, Manuel Mora fue el hombre que fue capaz de pasar la politiquería a una ciencia política. Es decir, la forma en que Manuel abortó la política en ese país permitió una transformación gigantesca de ese tipo de política que se venía haciendo. Era una política de dimes y diretes. El talento, la talla de Manuel Mora en la Asamblea Legislativa, los discursos que nos dejó en la Asamblea Legislativa, la forma de pensamiento que desarrolló, es sin lugar a dudas uno de los principales aportes. Dejamos aquí a don Arnoldo para que nos ilustre con su sapiencia. Hoy he titulado esta charla, quiero dar un enfoque diferente de Manuel y abocarme a lo que lo consideran los historiadores, la opinión pública mundial, la opinión pública nacional e internacional, la figura de Manuel, el fundador del Partido Comunista en Costa Rica. ¿Qué otras veces recuerdan las otras veces que he hablado o no he tratado de eso? Sino más bien del aporte de Manuel. Manuel, por ejemplo, el abogado, el jurista que interpreta, que hace la hermenéutica del código del código de trabajo, que a nosotros se nos olvida que en 1943 nadie sabía que era un código de trabajo. Las leyes eran totalmente nuevas. Lo que menos lo sabían eran los abogados. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Entonces, Manuel comenzó a hacer la hermenéutica, es decir, cogió la ley, que era un papel, y la puso a caminar. La puso a funcionar en defensa de los trabajadores. No solo les dio una herramienta a los trabajadores para defenderse, sino que comenzó a cambarles el coco a los jueces. Y si ustedes no pueden interpretar eso como antes, tienen que cambiar, como yo digo, para entender un idioma, no es entender las palabras, es entender las leyes de la gramática. Y Manuel comenzó a decirles cómo y a hacer una jurisprudencia, pero que la familia, que Manuel, porque yo se lo dije a Adi el día que murió Manuel y que yo fui a la casa. Esos archivos de Manuel, peleando en los tribunales por la aplicación y por la interpretación del código del trabajo, y a Manuel le tenían terror los jueces, esos archivos hay que publicarlos, porque la jurisprudencia que establece Manuel es tan revolucionaria como los actos revolucionarios. Ese fue uno de los aspectos. El otro aspecto absolutamente revolucionario, que estamos hablando de 1942, fue el diálogo con el cristianismo. no es sólo la alianza con Manuel Mora, porque para don Manuel fue una alianza estratégica, no táctica. No era simplemente qué bonito, pongámonos un poquito olorosos a incienso para que la gente vote por nosotros, porque si no la gente va a pensar que olemos azufre. Y como no queremos que vuelan azufre, entonces que ovela un poquito de incienso para que vote por nosotros. No, 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 no. Para Manuel fue algo muchísimo más profundo. Lo va a decir solamente muchos años después, ni siquiera en los 70, en los 80 lo va a decir Fidel. La alianza con los cristianos de la de la liberación, de la teología de la liberación, no es una alianza táctica, sino una alianza estratégica, Fidel. Pero, bueno, 40 años Manuel lo había dicho, y lo había sobre todo hecho. Que que Sanabria no era comunista, pues claro que no era comunista, que para para ser aliado hay que, tiene que ser comunista, pues caemos en el puro estalinismo, en el dogma, no, vamos a luchar por lo mismo, vamos a luchar por la liberación de nuestro pueblo, vamos a luchar por la justicia social, vamos a luchar por la dignidad de los autos, usted cree, crea lo que usted quiera, juntos vamos a pelear la unidad el ecumenismo, como se dice en lenguaje de teología cristiana, se hace en la práctica, como les he dicho yo tantos a tanta gente, no es a punta de cintar dogmas, sino con el compromiso real, aquel que lucha por la justicia social, aquel que lucha por los trabajadores, aquel que lucha por la soberanía, aquel que lucha contra el imperio, bienvenido, aquí está, venga, que usted cree lo que usted quiera, pero aquí estamos, eso es lo que decía Manuel, qué importa que el lenguaje de las reformas de Costa Rica sea un lenguaje de la doctrina social de la iglesia, no son las palabras, es el compromiso real lo que cambia la realidad, revolucionario es el que cambia la realidad, no es el que se viste de una o de otra manera, ese es otro de los aspectos absolutamente novedosos de Manuel, pero desde el punto de vista mío que es la filosofía, la epistemología, la teoría del conocimiento, el aporte más importante desde el punto de vista teórico del marxismo es cuando Manuel dice el marxismo es un método de análisis de la realidad económico y social, es un método de análisis, no es un dogma, por ende el partido no puede ser una secta, no es un dogma, es un método científico de análisis de la realidad y lo dijo cuarenta veces en los discursos que por cierto esta cátedra tiene que publicar las obras concretas de Manuel porque lo que tenemos ahora son los discursos en la editorial Presvere y Manuel tiene muchísimo más que eso, claro hay que hacer un estudio de una enorme cantidad de artículos publicados en los periódicos en trabajo y otros periódicos de el partido que Manuel no firmó pero que son de él, un análisis lo que se llama un análisis intrínseco de textos es decir cuántas veces Manuel usaba un adjetivo o una construcción verbal en artículos firmados por él y uno ve un artículo y uno firmó estos de Manuel así se puede probar artículos y documentos pronunciamientos que provienen de la pluma y sobre todo del cerebro de Manuel Mora Valverde y es este aspecto el que me parece el más importante cuando se da un proceso de desestalinización del marxismo histórico del comunismo es clarísimo que se da una pluridad de voces el marxismo como método de análisis permite llegar a conclusiones concretas en cada época en cada contexto histórico en cada país de manera diferente es el principio que todos hemos establecido y que todos conocemos de que la revolución no se exporta ni se importa y eso lo dijo Manuel montones de veces la revolución proviene de los pueblos del nivel de conciencia y del grado de contradicción a la luz del principio de lo que Lenin establecía como el desarrollo desigual del capitalismo en su fase imperialista a nivel internacional el capitalismo genera es el libro famoso de Mao genera contradicciones porque hay partes que se desarrollan hay partes que no hay contradicciones dentro del capitalismo estamos viendo ahora que es lo que está pasando en Estados Unidos que se está matando entre ellos quien se está matando el pueblo no los grandes transnacionales se está matando entre ellos eso es Trump son las profundas contradicciones que al interior del capitalismo en su fase imperialista se están dando y que es lo que hay que hacer hombre los pueblos tienen que aprovechar esas contradicciones como decía Mao o sea las contradicciones generan vacíos generan procesos de conciencia y la conciencia comienza por el descubrimiento de las contradicciones del entorno eso es lo que se llama un principio de la dialéctica y eso es lo que está pasando se están matando entre ellos se están peleando entre ellos y ya ustedes pudieron ver en el domingo un tipo despreciable espantoso que es Montanera y sin embargo escribió un artículo diciendo no no va a haber guerra civil en Estados Unidos quiere decir que están temblando de miedo si hablan de eso si hablan de eso es porque el fantasma de una guerra civil entre el norte y el sur entre sectores se puede dar cosa que dicho sea de paso Germán no sabemos bien yo he venido diciéndolo desde hace tiempos esas mismas contradicciones las vemos en Inglaterra las vemos en España la descomposición del Estado Nación centralizado revela que hay profundas contradicciones eso como lo podemos entender si usamos el marxismo como una herramienta científica por eso como dijo Germán Manuel es el creador de la política como ciencia no de la política ni como un arrabato pasional yo me tiro a la calle a hacer o simplemente como un cálculo puramente económico etcétera por eso entonces la charla mía es se titula Manuel Mora ayer y hoy del siglo XX al siglo XXI estamos ya terminando prácticamente el segundo decenio la segunda década del siglo XXI sin embargo quienes en el año 2000 teníamos cerca de 40 años nos consideramos en el siglo XXI náufragos o sea nuestra formación entonces del siglo XX y como nos cuesta adaptarnos al siglo XXI como nos cuesta quitarnos como les decía las leyes de la gramática para tener otra gramática para poder entender y descifrar lo que está pasando en el siglo XXI que nos podemos que podemos que nos puede decir el legado de Manuel en estas tres fases como en estas tres características especialmente la última como les decía Manuel Mora creador de la ciencia política en nuestro medio cuando él desdogmatiza el marxismo el marxismo como método de análisis no como dogma ni como consigna ni como proclama ni como retórica el marxismo como categorías científicas que nos permiten interpretar dialécticamente los procesos históricos no solamente económicos sociales también desde el punto de vista cultural también desde el punto de las desde el punto de vista de las superestructuras simbólicas es decir de las culturas las corrientes estéticas la religión etcétera que son estructuras formales y sobre todo simbólicas esto es lo importante porque honrar a don Manuel no es solo reconocerlo sino es sobre todo interpretarlo como él con su preclara inteligencia hubiera leído la realidad de nuestro tiempo como él hubiera interpretado los procesos que actualmente se desarrollan en el mundo a la luz de el marxismo como método científico de análisis de la realidad es decir como dialéctica histórica y como dialéctica materialista yo no hablo de materialismo histórico yo hablo de dialéctica materialista porque lo importante y he encontrado mucha gente que se dice no quiero dar nombres que se dicen o que se tuviera una formación marxista pero no tienen nada dialéctica entonces llegan a conclusiones absolutamente aberrantes cuando no hay una forma cuando la realidad no se se interpreta como hechos aislados y no como procesos dinámicos la dialéctica nos enseña a ver la realidad como un proceso dinámico como un proceso de cambio es decir como una la historia es una sala de partos donde continuamente se está pariendo lo nuevo donde se están dando nuevas formas de vida eso es la dialéctica el primer principio de dialéctica es el devenir todo cambia un proceso de cambio entonces cuáles son las fuerzas que inducen y provocan o promueven un determinado cambio y los cambios se dan porque la realidad es compleja es decir porque hay contradicciones o como decimos polos opuestos que a la tesis se contrapone la antítesis convertir convertir y esto nos permite hacer política porque el hombre es un animal político porque es el único animal en el cual el futuro no se le ha dado un genio el ser humano es el único animal de la especie que de las especies vivientes que el futuro no le es dado por la naturaleza tiene que construirlo a partir de sí mismo construir el futuro y tener conciencia del futuro estar grávido del futuro eso se llama hacer política política por ende es el construir el futuro como un proceso de libertad para que el futuro no se nos convierta en un destino ciego e inexorable para ello entre el pasado que ya fue y el futuro que tenemos que construir existe el presente y el presente es por ende un proceso de liberación es el descubrimiento de las fuerzas que nos permiten construir un futuro de libertad lo que llamamos en dialéctica dar un salto dialéctico eso es un proceso revolucionario un proceso revolucionario por ende no es necesariamente una violencia militar o armada un proceso revolucionario es un cambio en la clase social dominante y eso muchas veces no se entiende el programa de la vanguardia revolucionaria puede ser un programa moderado porque esto es lo que requiere el nivel de conciencia de la gente pero si es el sector social lo que llamamos el sujeto histórico el que hace esto es revolucionario esto fue lo que entendió Manuel con el compromiso con el doctor Calderón Guardia y el partido republicano Manuel entendió que el partido republicano dejaba de ser un partido con el doctor Calderón dejaba de ser un partido liberal que ya había cumplido su época el partido republicano fue revolucionario don Ricardo Jiménez no fue don Cleto González Ricardo Jiménez nunca fue abogado de las grandes transnacionales como Cleto por eso es que al final Manuel hace una alianza con don Ricardo y don Ricardo no permitió en 1934 que el ejército de Costa Rica masacrara a Calufa y a los que hacían la revolución hacían la huelga la primera huelga en la historia que la United pierde en todo el mundo no la perdió en el sentido estricto la medio ganó pero se dieron cuenta porque no eran tontos que habían perdido y por eso se fueron para el pacífico ¿por qué? porque don Ricardo no permitió que masacraran a los obreros ¿por qué? porque don Ricardo siendo joven había tenido fincas en el Atlántico y se había tenido que enfrentar a la United por eso cuando llegó a ser diputado decía aquella famosa frase cuando se tira una piedra en Wall Street podemos estar seguros de que siempre le caerá en la cabeza a un ladrón eso lo decía Ricardo Jiménez diputado pero Manuel entendió que este el partido republicano que es el que hace el estado de derecho cuando Manuel asume en 1930 ya Costa Rica había creado el estado de derecho con lo que se llama la generación del Olimpo Ricardo Cleto y Julio Acosta se había derrotado una dictadura rapidito la dictadura de los Tinoco que era una dictadura de la vieja oligarquía por por lo mismo que estamos peleando ahora parece mentira porque don Alfredo puso un impuesto al capital y ahora toda la lucha que se está dando por la reforma fiscal es porque los impuestos se los paga el pueblo y no los paga los de arriba eso es lo que estamos peleando ahora y don Alfredo lo entendió la famosa frase que el rico pague como rico es decir que el rico pague y que el pobre pague como pobre o sea que el pobre no pague y pues al otro día le dio un golpe de estado de ahí eso fue el partido republicano pero en 1930 ya había habido una alternativa revolucionaria y esa alternativa revolucionaria era el partido de Jorge Bolívar el partido reformista al cual Manuel en su adolescencia en su juventud perteneció dicho sea de paso mis padres también cuando eran muchachos cuando eran novios el partido el partido reformista sin embargo fracasa entonces genera un vacío la clase trabajadora el pueblo de abajo se quedó sin una herramienta sin una herramienta revolucionaria y como lo dijo Lenin solo hay revolución si hay partido revolucionario y cuando los procesos populares y revolucionarios fracasan yo siempre he dicho no hay que culpar al pueblo es el partido revolucionario que tiene que hacerse una autocrítica es ahí donde se falló Manuel entendió que había una conciencia que había desarrollado el partido reformista que ese partido estaba que esas masas estaban huérfanos que se había dado un salto cualitativo ya comenzaba a surgir sectores urbanos el proceso de alfabetización que habían hecho liberales estaba dando efecto y resultado y Manuel entonces se mete a la facultad de derecho es decir igual que va a ser Fidel un abogado un abogado que entiende y por qué porque los sectores medios tienen la posibilidad de formarse el pueblo no el pueblo tiene que luchar a ver está muriendo de hambre tiene que trabajar los sectores medios están en las universidades estudian y Manuel entiende otra cosa importantísima que la revolución bolchevique había llegado para quedar que no fue la revolución de Rusia que fue un salto cualitativo en la historia de la humanidad en 1929 en 1929 se da el crash de la bolsa de valores de Nueva York y en 1931 Manuel funda el partido comunista y como lo repito siempre ni en política ni en historia existen las casualidades no existen las casualidades al darse y por qué se dio el crash de la bolsa de valores se hundió igualito que en el 2008 se dio la crisis que todavía actualmente y que nos explica el triunfo de Trump la crisis estructural que tiene el sistema capitalista que se llama la burbuja inmobiliaria o sea los bancos comenzaron a prestar más de la cuenta un poquito por desgracia lo que está pasando en el banco de Costa Rica comienzan a pensar sin créditos porque el banco no es una caja de ahorro el banco fundamentalmente funciona como una empresa de préstamo es el crédito y recuerdan que es otra de las causas de la caída de don Alfredo González cuando creó un banco del estado y entonces le quitó al gran capital las posibilidades de destruir mediante el crédito el don en 1929 por ende se da el crash de la bolsa de valores inmediatamente el gran capital comenzó a ver Stalin había hecho los planes quinquenales y el plan quinquenal fue un éxito mientras el mundo capitalista se hundía la unión soviética recién nacida después de la terrible guerra civil que 18 países intervinieron por eso Lenin dio la orden a Trotsky de crear el ejército rojo 18 países intervienen y sin embargo el el partido el partido comunista y el ejército rojo triunfaron triunfa Stalin en 1900 a partir de 1925 se danza en los planes quinquenales y tiene la unión soviética un crecimiento de un 10% mientras en la crash de la bolsa de Nueva York se hunde ¿cuál fue el resultado? un individuo que lo había metido a la cárcel que era considerado un un lumpen en 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 comienza a ser considerado como un estadista y Adolfo Hitler comienza a subir es la respuesta la respuesta de Adolfo Hitler que en los 20 era considerado un lumpen y que a partir de 1930 comienza a ganar las elecciones y en el 33 tiene el poder pero fue vertiginoso ¿por qué? por el terror que tenía y ¿quién lo financió? lo financió la Bayer lo financió el club lo financió el gran capital alemán con el aplauso y el apoyo de los conservadores ingleses Chamberlain no era no fue ninguna casualidad y eso que Churchill era un gran demócrata léanse el libro que se llama la historia del siglo XX del gran del más grande historiador que ha tenido en Inglaterra que hace unos 4 o 5 años murió Herzl un comunista y ahí encontrará más o menos no me acuerdo la página hacia la mitad de la página un telegrama cuando Adolfo Hitler en 1938 cumplió 50 años un telegrama proveniente del gobierno de Inglaterra que decía el pueblo inglés debe estar envidioso y admirar al pueblo alemán por el canciller que tenía Winston Churchill ¿por qué cambia Churchill? ah porque Hitler comenzaba en Londres pero no fue por otra razón y fue los tores ingleses directamente responsables del triunfo de Franco en España eso ya está debidamente documentado hasta la la BBC del hombre lo ha publicado esto para decirles ese era el contexto histórico de 1930 y entonces Stalin comienza a organizar los partidos comunistas fuera de la Unión Soviética como un apoyo y como una expresión de eso y es dentro de ese contexto que Manuel en 1931 con un grupo donde no estaba Carmen Lira Carmen Lira no es de los fundadores del partido comunista porque Carmen Lira viene de los sectores anarquistas pero se incorpora inmediatamente después de fundado ve que el instrumento que tiene la clase trabajadora que tiene los sectores marginados de Costa Rica es no ya el partido reformista que había entrado en profundas contradicciones y que se descomponía y se desintegraba había cumplido su función una función extraordinaria de haber levantado las conciencias de los sectores trabajadores de de la meseta central sobre todo pero aún así el partido comunista era fundamentalmente sectores universitarios es decir clase media aunque aunque Manuel provenía de sectores más más bajos sin embargo había estudiado que tenía instrumentos teóricos recordemos que no hay praxis revolucionaria sin teoría revolucionaria decía Lenin hasta que se da la huelga de 1934 la huelga de 1934 es el surgimiento del partido comunista como una como una alternativa nacional es decir lo da a conocer a nivel del país y por ende se convierte efectivamente en la herramienta o en el instrumento de los sectores trabajadores como herramienta o como arma de una lucha liberadora 1934 tiene una enorme importancia que no se ha destacado suficientemente la huelga de 1934 nos evita ser Honduras gracias a 1934 no nos convertimos en una banana república la república la mamita United dejó de ser un estado dentro del estado dejó de mandar y ese es el mérito de Ricardo Jiménez Ricardo Jiménez entendió que el estado tenía que gobernar metro cuadrado por metro cuadrado en todo territorio cuál es el problema en Colombia el problema en Colombia es que el 50% del territorio colombiano el estado no manda entonces quien manda demanda el narco manda los latifundistas cada uno tiene su ejército privado se creó en el siglo 19 el estado nación tantas veces lo he dicho y ese es nuestro mérito fundamental gracias a tres figuras Braulio Carrillo que pone las bases del estado nación Juanito Mora que nos da la soberanía y la identidad nacional y los liberales que se enfrentan a la iglesia y le dice un momentico la iglesia está bien pero aquí manda el estado el estado es el que manda ya la época en que la iglesia podía decir la última verdad eso se acabó y inician un profesor de alfabetización Manuel entiende todo eso 1930 Costa Rica era un país diferente era un país que tenía el estado nación que países tenían el estado nación México tuvo que hacer una revolución con un millón de muertos para poder el estado nación que ahora lo están destruyendo ya lo destruyeron quien lo destruyó Carlos el limel aliado Oscar Arias están que está es el hombre más millonario que ha tenido América Latina en su historia está entre los tres más grandes millonarios cuando México tiene más de un 40% de pobreza el el país había sido en más de un 70 80% alfabetizado gracias a los liberales había creado el estado el estado de derecho gracias a la generación del Olimpo o sea Costa Rica no era el resto de América Latina Manuel lo entendió Manuel desde el primer momento entendió que el marxismo repito no era un dogma y que la revolución no era un machote no era una receta de botica de farmacia que se aplica por igual a todo el mundo usted está refriado tome esta pastilla no no así no es una revolución la revolución se supone que tiene que haber un análisis científico de la realidad solo la realidad es verdad decía Lenin pero una realidad interpretada dialécticamente es decir descubriendo las fuerzas sociales que producen los procesos de transformación liberadora de los pueblos entonces tenemos que en 1931 Adolfo Hitler comienza a tomar ya el el fascismo existía en Italia desde 1922 fue la marcha sobre Roma en 1926 27 se firma el concordato que se llama el pacto de Roma con el Vaticano y entonces Mussolini adquiere una legitimidad a nivel mundial y Mussolini fue admirado ciegamente por Adolfo Hitler el saludo la la camisa negra todo eso de Mussolini todo eso lo tomó Adolfo Hitler en el momento en que se da el auge de la mayor amenaza que hasta el momento ha tenido la humanidad como es el nazifascismo en ese momento se fundan los partidos comunistas en el mundo en 1931 el partido comunista de Costa Rica en 1930 fue la masacre de El Salvador cuando Faraundo Martí funda el partido comunista salvadoreño y hay 30 mil campesinos asesinados por orden de Maximiliano Hernández Martínez repito es dentro de este contexto que se funda el partido comunista he hablado de la enorme importancia de la huelga de 1934 que impide que Costa Rica se convierta en una banana republic y que el estado ejerce su presencia en todo el territorio nacional y la United no se convierte en un estado dentro del estado no se convierte no impone su propia ley su propia moneda su propia construcción digamos integral de la sociedad 1936 se da Dimitrov corrige a Stalin y por fin entiende que fue un error gravísimo no haber establecido una alianza con la social democracia en la república de Weimar y haber impedido el ascenso de Hitler 1936 es muy tarde ya Hitler se ha consolidado ya nadie lo puede parar sin embargo los partidos comunistas entienden que hay que hacer frentes patrióticos frentes nacionales o frentes democráticos en el mundo todo aquel que se enfrente al fascismo debe ser nuestro aliado y los comunistas deben hegemonizar estos procesos ahí donde son mayoría pero ahí donde son mayoría las fuerzas burguesas democráticos liberales ellos deben encabezarlo eso fue el búlgaro Jorge Dimitrov aquí también se hace una alianza en en el momento en que el gobierno más simpatizante más cercano al fascismo no fue un gobierno fascista pero sí muy simpatizante fue el gobierno de León Cortés tomado el poder hombres antiimperialistas latinoamericanistas como don Joaquín García Monge tuvieron que pensionarse y retirarse León Cortés impuso un régimen como autoritario de fuerza y es dentro de este contexto entonces que el partido de Manuel comienza a abrirse a otro tipo de alianzas de tal manera que en 1944 cuando el candidato fue un anciano don Ricardo Jiménez que se retira y triunfa el doctor Calderón ya el partido estaba abierto había hecho un proceso de análisis recuerden no se puede hacer ninguna política simplemente de una manera coyuntural si no hay un análisis estructural porque entonces se cae en el se incurre en el oportunismo y hagamos esto ya para salir del paz así no se hacen las cosas tiene que haber un profundo análisis de la comprensión de la realidad en 1940 entonces el partido estaba preparado para hacer alianzas mucho más amplias se da el acercamiento en el 41 al doctor Calderón que había hecho una maravillosa traición había traicionado a la oligarquía porque fue la oligarquía la que lo llevó al poder un poquito fue lo que le pasó a rodrigo carazo en aquí también y por eso entonces había el peligro de golpe de estado como la propia doña ivón clayes después lo reconoce y manuel entonces se acerca no para hacer la revolución socialista para defender la democracia liberal burguesa a usted le van a dar un golpe de estado entonces a usted nosotros lo vamos a apoyar no es que usted sea de izquierda ni a nada nada es porque la democracia burguesa en el contexto del nazifascismo en el contexto de León Cortés es revolucionaria es un avance revolucionario pero monseñor Sanabria que había sido obispo en Alajuela del 38 al 40 y ahí había hecho una carta yo lo analizo en uno de mis libros una alianza una carta totalmente anticomunista en 1940 comienza a cambiar el tono ya el enemigo no es el comunismo no es que él se hace simpatizante no monseñor Sanabria fue siempre ortodoxo fue un hombre leal al vaticano a piu 12 que fue un anticomunista pero él entendió que el enemigo era otro el enemigo no era no era ese y escribió la famosa carta pastoral de 1940 del justo salario recordando a monseñor Till y diciendo ahora el problema social es el problema más importante inmediatamente Manuel entendió la cosa en 1940 en el 41 es el acercamiento con el doctor Calderón que lo habían dejado absolutamente solo él le quitó los grandes ingenios del azúcar recuerde que el azúcar es la base de la oligarquía de este país y quien dude de eso que se vaya Juan Viñas quien es el dueño Juan Viñas el dueño de la nación y eso no repito eso no es ninguna casualidad y quien es el dueño de Taboga los Arias los Arias y entonces yo siempre he dicho que en Costa Rica en Costa Rica Versalles está en Ramoser y la Bastilla está en Llorente lo que hace falta es un 14 de julio es ninguna casualidad y Calderón les había quitado todo Grecia eran ingenios de los de los alemanes en Entre Ríos también etcétera entonces al confiscar los bienes de los alemanes se echó encima a lo más poderoso y fuerte de la oligarquía aquí hubo un club nazi hasta 1943 ya cuando vieron a mí uno de ellos me lo dijo cuando vimos que Hitler había sido derrotado estaba siendo derrotado la Unión Soviética quitamos el cuadro Hitler y le pusimos el de Roosevelt pero eran los mismos que Feds Bill Lehmann Lehmann era el presidente del club del club nazi aquí Niehaus recuerden que que Clinton vetó a Niehaus a Bernie House como secretario de la EDA recordando su pasado nazi es un tiempo de que Calderón era presidente Calderón Jr es dentro de este contexto entonces que se da además Costa Rica fue el primer país que le declaró la guerra a los nazis y a los japoneses en 1941 es Pearl Harbor los Estados Unidos entran en la guerra y por qué no habían entrado los Estados Unidos en la guerra porque el partido republicano era pro nazi el más grande el más grande el modelo de todos los empresarios Henry Ford era nazi el papá de los Kennedy era nazi tuvo que quitarlo Roosevelt porque era embajador en en Londres el el modelo digamos así el el norteamericano perfecto perfecto era Limber y Limber era un nazi declarado por eso es que Roosevelt que tenía como vicepresidente a Wallace y Wallace era un marxista que había que provenía de lo que se llama los trade unions o sea de los sindicatos de Estados Unidos dentro de este contexto entonces que se da el acercamiento de Manuel en 1941 en 1942 es una alianza más profunda que luego se extiende a Monseñor Zanabria esto no fue coyuntural esto no fue producto y resultado de un cálculo electorero esto fue producto y resultado de un análisis científico de la realidad histórica económico social solo cuando se toma el marxismo no como un dogma sino como un método de análisis se pueden hacer estas cosas es decir cuando el marxismo son unos anteojos y no son unas cataratas la reforma la alianza con la iglesia la lucha que fue una lucha acaba de publicar su libro lo voy a comentar muchacho muy bueno Dorian Díaz sobre los acontecimientos de los 40 aunque le voy a hacer unas tremendas críticas de nuevo porque no tiene no tiene una visión dialéctica a pesar de que defiende defiende a los comunistas en el 48 pero una cosa es defenderlo y otra cosa es ver el análisis dialéctico de los procesos que en ese momento se estaban dando extraordinaria de nuevo la defensa que el partido hace de las conquistas democrático burguesas especialmente de la democracia burguesa todos los camaradas están en la cárcel ha habido el pacto de ocho mogo y fue traicionado por figueres después figueres lo reconoce diciendo que fue presión de la embajada americana lo cual es absolutamente cierto eso es descubrir el agua tibia pero lo cierto es que los camaradas estaban fue la revolución del 48 se hizo para destruir al partido comunista es el objetivo la mejor prueba es que después el partido calderonista resurge y gana elecciones y todo esto y sin embargo en la cárcel y sin embargo perseguidos y sin embargo traicionados cuando Somoza con Calderón Guardia invade Costa Rica la orden es estar en contra de Somoza la orden es apoyar a la junta de gobierno esa junta de gobierno que los tenía en la cárcel esa junta de gobierno que los perseguía eso es una convicción democrática eso es entender la historia de Costa Rica esa es la grandeza de Manuel en ningún momento en 1955 también viene Somoza invade Costa Rica y en ningún momento se apoyó a Somoza si había que tomar las armas era a favor de quienes habían perseguido al partido comunista pero el enemigo era el imperio y Somoza no era Somoza Somoza era la columna vertebral del imperio de una región entonces ahí que había solo cuando se entienden esas cosas solo cuando se tiene una formación clara se puede llegar a ese tipo de práctica revolucionaria no hay práctica revolucionaria sin una teoría revolucionaria como estamos de tiempo bueno todavía de 1900 después del 48 se da la clandestinidad la fuerza fundamental está en los sindicatos bananeros de nuevo para impedir que Costa Rica se convierta en Honduras para impedir y recuerden lo que es Honduras Palmerola es la base militar más grande de los Estados Unidos fuera de su territorio que en realidad son dos bases militares una dirigida para el Caribe entiéndase Cuba y otra dirigida para acá entiéndase también nosotros porque nosotros como Manuel lo dijo 40 mil veces nosotros estamos a una hora de avión del canal de Panamá y el canal de Panamá es la vida interoceánica más importante de la tierra y quien domina el mundo no es el que domina los continentes es el que domina los océanos a Inglaterra le bastó a Isabel I a Tudor le bastó destruir la Armada Invencible para acabar con el dominio del Imperio Español de Felipe II en estas tierras no le necesitó quitarle ni un metro de tierra quitándole el océano Atlántico le quitó todo y por eso el mayor peligro que tiene el mundo de una tercera guerra es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China por el océano Pacífico llevo 10 años de estarlo diciendo en este contexto lo importante era que Costa Rica no se convirtiera en una banana república esa es la lucha de los sindicatos de 1950 a 1974 periodo de la clandestinidad del partido la lucha por no solamente obtener salarios justos por poner de rodillas a la United porque cada vez que había una convención colectiva ustedes lo saben muy bien había huelga y no era cuestión de huelga se había que ir a cortar bananos había que cortar las plantas de bananos comenzaban a cortarlas y la United no le quedaba más remedio que sentarse a negociar ¿para qué? para impedir que los bananales de la United fueran un estado dentro de un estado para que el estado costarricense ejerciera un mínimo de soberanía porque en el imperialismo pues la soberanía plena no existe eso es mentira pero un mínimo de soberanía un mínimo de estado legal de estado de derecho en todo el territorio nacional sin embargo ya en 1960 se da el triunfo de la revolución cubana que cambia cualitativamente la historia de América Latina y yo diría que la historia de Occidente en 1975 74-75 con Daniel Oduber se da el último gobierno social demócrata que tiene Costa Rica y triunfa y se da el cambio en la constitución política que le permite al partido comunista ya participar en las campañas electorales antes lo había hecho pero con Marcial Aguiloso o sea buscando otros partidos la defensa de los procesos revolucionarios en América Latina fue fundamental porque el apoyo total a Salvador Allende el golpe de estado la implantación por parte de Henry Kissinger y de los regímenes de seguridad nacional es decir del fascismo en América Latina y la lucha entonces de una alianza con todos los sectores democráticos que lucha por restablecer la democracia allí en los regímenes de América del Sur 1974 1974 también con la alianza con los sectores que nosotros recibimos aquí los grupos ya había otros grupos otros grupos de izquierda en este país y comienza entonces frente al imperialismo que había optado por el fascismo en América del Sur con Augusto Pinochet Videla etcétera entonces se reaviva la guerrilla la guerrilla sandinista el frente de Farabundo Martí y América Central se convierte en la última gran batalla de la guerra fría muy lúcidamente nosotros podemos decir que los imperialistas son perversos y lo son pero idiotas no son eso sí que no Reagan en 1980 va a decir El Salvador es el test del poderío norteamericano el país más chiquito del mundo frente al país más poderoso de la tierra ellos entendían perfectamente que un proceso revolucionario en América Central significaría para ellos una derrota estratégica estratégica ¿por qué? porque también don Manuel lo dijo muchas veces el mar caribe es geopolíticamente estratégico los yanquis pueden negociar cualquier cosa no pueden negociar el mar caribe no solamente porque ahí está el canal de Panamá sino porque el mar caribe es América a las dos Américas a los dos continentes lo que el Mediterráneo es para Europa en Siria se pelea el control del Mediterráneo lo que se le cobra a Venezuela no es solo el petróleo es que Venezuela pertenece al caribe lo que se le cobra a Cuba es que está en el caribe perder el caribe para los yanquis es perder las vías de comercio más importantes de la región don Manuel lo dijo muchas muchas veces y esa es la lucha que nosotros que se da por la defensa de Cuba por la lucha guerrillera en Nicaragua en El Salvador allí el partido y todos los grupos de izquierda jugaron un papel decisivo Costa Rica se convirtió en la retaguardia estratégica de esta guerra la última gran batalla de la guerra fría y entramos al siglo 21 1999 triunfa Hugo Chávez en Venezuela el país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta las siete hermanitas que son las que tienen el 80% del control del comercio mundial los Bush son la segunda familia más poderosa del petróleo en el mundo para dar un caso concreto 50% del precio de lo que se llaman las commodities es decir de los productos que se comercian en la bolsa de Wall Street 50% es especulativo es decir lo fijan las grandes transnacionales 31% de las commodities del mundo vienen de América Latina aquí están las mayores reservas de petróleo las mayores reservas de agua el pulmón del planeta se llama la Amazonía el litio es absolutamente lo leyeron hoy en el periódico como el litio es absolutamente indispensable para ir a los espacios 80% del litio lo tiene Evo Morales o sea lo que está en disputa ahora es la independencia y la soberanía de América Latina frente al imperio en un momento en que el imperio después de la crisis después de la burbuja de inmobiliaria no da pie con bola China se convierte en la gran potencia económica del mundo 30% de las reservas de el banco central que se llama el tesoro están de los Estados Unidos están en manos de China 60% de lo que son las mercancías que consumen los Estados Unidos dicen Made in China en fin el imperio se hunde en estos momentos nunca como en estos momentos la unidad de todas las fuerzas sociales la unidad de todas las fuerzas progresistas la unidad de nuestra América es indispensable la mantener y acrecentar la soberanía del Caribe todas las islitas que ellos que ellos las dividieron las repartieron y resulta que ahora son un voto y en la OEA están apoyando a Maduro todas el mar Caribe se está insurreccionando y eso no es ninguna casualidad no es ninguna casualidad todas las revoluciones han comenzado en el Caribe la revolución mexicana hacia el cabo México Yucatán y todo eso es Caribe la revolución cubana la independencia de Haití 1805 antes de cualquier otro país y Simón Bolívar parte con el apoyo de Pechón que era el presidente de Haití parte de Jamaica la famosa carta de Jamaica de 1815 para hacer la última fase de la guerra de independencia de América del Sur el Caribe por ende ha sido fundamental claro nosotros cuando pensamos en los mares nos gustan las playas de Punta Arenas se nos olvida que lo fundamental es Limón no por casualidad 50% por más que nos duela y eso me lo dijo un gran un alto político de un partido que no es de izquierda 50% de Limón es controlado los jueces la policía reciben sobre sueldo quien gobierna el Caribe en Costa Rica es necesario entonces que más allá del narcotráfico veamos las fuerzas tenebrosas del imperio que se derrumba y se cae hoy la herencia de Manuel es más importante que nunca porque hoy en el siglo XXI estamos librando la batalla decisiva de la independencia y soberanía de nuestra América eso es lo que quería para hoy le dejamos un diálogo eso eso era lo que quería comentarles queremos ver si podemos tener algún espacio para poder hablar son en este momento faltan 10 minutos para las 7 entonces no sé si podemos abrir un espacio para preguntas tratando en la medida de lo posible de ser breve para que una buena parte de nosotros pueda conversar no sé si quisiera abrir en este momento el espacio para poder hacerlo como decía Pascal el silencio de los espacios infinitos me aterra lo que sí les voy a comentar es que estamos transmitiendo en vivo en este momento tanto con el Facebook Live como por YouTube entonces por eso el micrófono quiero agradecerle a don Arnoldo a don Arnoldo Mora su extraordinaria intervención de esta noche porque efectivamente la opción que él tomó hoy para darle una orientación concreta a su participación me parece tremendamente acertada ¿por qué? porque como lo subrayó él América Latina está efectivamente viviendo uno de sus momentos más importantes donde las decisiones van a afectar la vida de millones de personas en nuestro continente y obviamente en el mundo y la forma en que él vincula esa lucha que viene desde don Juan Rafael Mora yo me atrevo a decir que es de don Juan Mora cuando logró evitar que el país se fraccionara desde ahí concatena los hechos para aterrizar en la situación concreta actual y yo quiero subrayar también que uno de los méritos más importantes de Manuel Mora Valverde fue su análisis geopolítico y geoestratégico que por lo demás parte de los análisis que a su vez había hecho don Juan Rafael Mora en 1856 y antes porque él había visto claramente que de esa vía del tránsito dependía prácticamente de todo el futuro del continente de lo que ahí sucediera y por eso en la guerra él sabe interpretarlo y convierte la toma de la vía del tránsito y la liberación de la vía del tránsito en el eje estratégico más importante de la guerra el decisivo pero de ahí él analizaba ya el naciente imperialismo la doctrina Monroe ya habían apoderado los Estados Unidos de la mitad del territorio mexicano y él extrae extraordinarias conclusiones desde ahí y entonces Manuel Mora parte de esa visión que tenía ya don Juan Rafael Mora y es insistente incluso en los análisis geoestratégicos que él permanentemente hacía en discursos en conversaciones y en documentos también y entonces actualmente creo yo que él lo señala muy bien recuperar su pensamiento conocerlo profundamente es tener herramientas adquirir herramientas para las luchas del presente del futuro cercano y del futuro lejano también yo quiero agradecerle creo que es una de las mejores intervenciones que he escuchado en los últimos tiempos con una gran lucidez vincula cosas que aparentemente parecen desconectadas y no lo están creo que hace un aporte muy importante al estudio del pensamiento de Manuel Mora Valverde muchas gracias don Manuel se merece esto y muchísimo más bueno hay una cuestión que si es muy importante lograrla mencionar inclusive los costarricenses que se jactan de la democracia costarricense la democracia costarricense es una construcción de los comunistas y es una construcción de los comunistas frente a liberación nacional frente a figueres y todos sus títulos porque efectivamente la democracia costarricense es incompleta hasta que los comunistas vuelven a ser aceptados y le dan el espacio a los otros partidos y a las otras identidades a formar parte de la identidad costarricense es decir esto es uno muy importante la lucha que se da desde la cárcel los escritos que se dan desde la cárcel los discursos de Manuel en torno a la democracia se lo deben los costarricenses y aquí hay otros amigos de la acera del frente que se jactan de la democracia no hubo democracia hasta que los comunistas no se les restituyeron sus derechos derechos que fueron cercenados por los aparatos ideológicos psicológicos y psiquiátricos de este país eso es parte de la realidad que debe ser tenida en cuenta y que es parte de eso que los comunistas y en particular Manuel Mora aportaron y nuestra lucha más reciente por la democracia frente a la dictadura ¿cómo se llama? a la dictadura en democracia del ariato no sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario de parte de la cátedra Manuel Mora queremos reconocer el hecho de que don Arnoldo siempre nos dice que sí cada vez que la cátedra le solicita que nos pueda aportar parte de su conocimiento de no sé pero caímos en gracia y don Arnoldo siempre nos dice que sí y queremos reconocer eso queremos reconocer a don Arnoldo y quisiera entregarle este certificado que dice en profundo agradecimiento por apoyar las iniciativas académicas y la difusión del conocimiento universidad universidad total a distancia cátedra Manuel Mora Valverde reconocimiento de mérito doctor Hernando Mora Rodríguez tenemos algunos anuncios así que por favor no se vayan todavía primero con esta actividad damos por cerrada las actividades del ciclo de la conmemoración del natalicio de Manuel Mora hemos hecho una modificación para que el 31 de agosto en la asamblea legislativa se va a celebrar un acto conmemorativo del natalicio de Manuel que van a participar Patricia Mora Manuel Mora Salas y David Díaz eso será a las 6 de la tarde en la asamblea legislativa la actividad que teníamos programada para el 31 de agosto ha sido reprogramada para el 28 de septiembre probablemente en el centro universitario de los dioses y que lleva como título el exilio de Manuel Mora en México el 22 de septiembre se presenta en el centro costarricense mexicano aquí en Barrio Deng el 22 de septiembre repito a las 5 de la tarde el libro los exilios en México y dentro de ese libro los exilios en México hay un capítulo completo que se llama el exilio comunista en México que es más o menos de 60 páginas son autores colectivos de la universidad nacional de la de México de la UNAM de varias universidades ¿qué más? estaríamos 22 28 y 31 estamos muchas gracias a todas y a todos por estar aquí gracias bueno y las obras completas de Manuel eso es lo que hay que estamos trabajando en unas obras escogidas escogidas las obras completas y y al primer agrega todo el aporte de Manuel digamos fundamental sobre la paz la conferencia de Manuel en Alemania sobre Mars a obras escogidas escritos escogidos de Manuel y después entraremos a la obra